He asked me to know what you was doing in your head You're looking at your girlfriend now You can act all bougie He don't care, don't care I keep looking at your girlfriend now Una de esas evitas me miró atravesado Pero la otra está mirándome Una de esas evitas me miró atravesado Pero la otra está chiqueando Mirándome Chequeándome Mirándome Chequeándome Mirándome Chequeándome Mirándome Chequeándome I got it going on like that, believe me Primero diciendo de que sigue así De dos colores de cada país Por eso me llaman el Jigiri Tipo como yo no voy por ahí El mejor de todos los tiempos como Ali Yo estoy aquí para hacerte feliz Felido en MTV y en BET Que tal estrellas de un día para otro Nadie va a saber, yo estoy feliz No hablo a lo loco Yo no rapeo, lo mío es a oco Yo las azoto y les bajo el moco ¿Qué haré going on like that, believe me? Primero dicen no, después sigue así Me gustan las evitas rapiditas, rapiditas ¿Cómo? Dile He asked me your number, you was doing your head I be looking at your girlfriend now You can act all boozy, he don't care I be looking at your girlfriend now Una de esas evitas me hubo atravesado Pero la otra esta mirándome Una de esas evitas me hubo atravesado Pero la otra esta chiqueándome Me gustan las evitas me hubo atravesado Mirándome Chequeándome Mirándome Chequeándome Mirándome Chequeándome Mirándome Chequeándome Puro Otego Pitón Can't go wrong Skateboard beat Matoombos I don't taste them I replace them You know the song Mami ass so fat Swallow the tongue Rino de esta caña Tu reparte Ahora juego tu parte y sarte Yo soy de amiguito No amante Mr. 305 A.K.A. Bajabande You don't want none, mami It's cool It's alright Cause your friend did He asked me your number, you was doing your head You be looking at your girlfriend now You can act all boozy He don't care I can act your girlfriend now Una de esas jeritas me miró atravesado Pero la otra esta mirándome Una de esas jeritas me miró atravesado Pero la otra esta chiqueándome Mucha chiqueándome Mirándome Chequeándome Mirándome Chequeándome Mirándome Chequeándome Mirándome Enviatome Enviatome Fun Quele Enviare Of Enviatome Quele